Desde el sector del Bajo Brasil, zona limítrofe de los departamentos del Huila y Caquetá, todos los conductores, en representación del primer renglón de la economía del departamento del Caquetá, sector industrial lácteo y quesero, hacemos un respetuoso llamado a los dos gobernadores de los departamentos del Caquetá y Huila para que intervengan ante la problemática que se nos está presentando por los bloqueos que nos privan de nuestro derecho a la libre movilidad. Llevamos más de 120 horas retenidos, los cuales nos han estado afectando física y psicológicamente, ya que no hay donde alimentarnos ni donde tener un digno descanso. Algunos transportadores están presentando dolencias físicas y médicas, además del riesgo inminente que están corriendo los productos lácteos, ya que el combustible se agotó y se perdió la cadena de frío de más de 910 mil kilos de queso, donde las pérdidas serán incalculables, por tanto afectando el desarrollo del departamento. Es por ello que solicitamos la presencia inmediata en el sector del Bajo Brasil de los dos gobernadores para buscar una solución pacífica frente a la crítica situación que se presenta debido a este infame bloqueo que violenta el derecho a la libre movilidad. Hasta el momento el gremio de conductores ha sido paciente pese a los abusos y amenazas, es por ello que queremos atención inmediata por parte de los gobernadores antes de que la situación se salga de control. Música 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 Música